¡Hola, hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos porque también hay muchachos que nos ven. Hoy les tengo favoritos. Este video debe ser de pura plática y chisme porque tengo muchos favoritos. Los tengo en esta caja. Son tanto como productos del cabello, del rostro, de todo. Pero este video no es solo favoritos. Es una colaboración con mi amiga Andrea Flores. Y a continuación se las voy a presentar para que la conozcan. ¡Hola! Yo soy Andrea Flores del canal Andrea Flores TV. Y te invito a que en cuanto acabes de ver el video de Lupita te vayas a mi canal. Ella te va a dejar la liga en su cajita de información para que cheques también mi video de los favoritos del mes de enero. Así es que te espero por allá. ¡Ah! Y tengo videos nuevos todos los martes y los viernes. Pero ahí te espero. Bueno, y si vienes del canal de Andrea, pues muchas gracias. Ojalá y te suscribas a este canal y te guste el contenido y los videos que estoy subiendo. Subo de todo tipo, de todo lo que se me vaya ocurriendo. Lunes, miércoles y viernes trato de subirles video por lo regular. No sé por qué estoy haciendo esto. Y ojalá ustedes también se suscriban al canal de Andrea que es una hermosa. Ya tengo tiempo viendo sus videos y me gusta como es su personalidad. Me gusta mucho, es una persona muy transparente y da buenos tips, claro. Y como les digo, abajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace a su video para que pasen a ver sus favoritos de ella. A ver qué productos nos están mostrando que le están gustando para tratarlos. Y ahora sí, paso a mis favoritos. Voy a comenzar con este favorito que es súper raro y es de la marca Caprice Palmolive. Este lo compré cuando fui a México en mis vacaciones y muchachas, no sé, pero huele riquísimo. Tiene un olor tan fresco. Lo único que no me gusta es de que sí te deja el cabello súper duro. Y otra cosa es de que no es como otros sprays del cabello que te pones y te puedes peinar y no se te hace blanco. Y este sí, es su único fallo que tiene, que se hace un poquito blanco, como si te pones mucho y luego te tallas el cabello. Así que sí les recomiendo que no se apliquen tanto. Pero yo lo utilizo como para que le dé este olor a mi cabello porque huele riquísimo. Siguiente cosita es también del cabello. Como sabrán, tengo mi cabello rizadito. Y yo he estado utilizando este producto de Garnier por mucho tiempo. Nada más que cuando fui a México igual se me terminó. Allá nada más llevaba una botellita y encontré este que es de la misma línea Garnier Fructis. Pero este dice crema para peinar fortificante con rizos elásticos 48 horas. O sea, así dice. Y este lo compré me parece que en Farmacias Guadalajara. Así que ya saben, es de la misma función que el otro que es Sleek and Shine. Que es como un living conditioner. Un acondicionador que te lo puedes dejar en el cabello el que yo compré aquí en Estados Unidos. Pero este lo compré en México y es una crema para peinar. Este y dice cabello rizado u ondulado. Y dice savia de bambú y fructuosa. Rizos, efecto, resorte. O sea, sí te hidrata tu cabello. Y es lo que me gusta utilizar cremas para peinar mi cabello. Porque si utilizo como mousse o gel o otro producto, spray mucho, como que me reseca mi cabello. Entonces estas cremas lo que hacen es como que te lo hidratan. Y no queda para nada duro y bien manejable tus rizos. Así que algo súper raro también es este desodorante de Dove. Que acabo de adquirir hace algunos días. Y muchachas, el olor está tan rico. Este, ¿qué es? Como granada. Y yo, o sea, es blanco. Yo pensé que iba a dejar este residuo blanco. Pero no, cuando te lo aplicas se hace totalmente transparente. No mancha tu ropa y te dura mucho rato. Y lo que más me encantó igual es el olor. Y otra cosa que no mancha. Y yo soy muy rara para que escoja desodorantes en barra. La siempre utilizo como en gel. Ahora de productos del rostro. Quiero mostrarles este de Clean & Clear. Que es un jabón facial. Y es libre de aceites. Y muchachas, este lo utilizo casi todas las noches que me lavo mi rostro. Primero me desmaquillo y después utilizo este jaboncito. Hace muchísima espuma. Y casi estoy segura que este me ayuda a que no me salga ni un grano. Y hace algunos días me salió aquí así, todavía lo tengo, un grano. Pero era como esos días del mes. Ustedes saben que cuando le va a venir a uno su tía. Como que se te aloca la piel un poquito. Entonces a mí me llegó hace algunos días. Ya se retiró. Pero me dejó un granito aquí. Pero yo digo que era porque esos días estaba como toda aflojerada. No quería ni lavarme la cara. Entonces nada más me desmaquillaba. Y no estaba usando como por tres días este jaboncito. Y fue la razón por la que me salió el granote. Pero después como ya que vi que me salió. Me empecé a lavar como hasta dos veces al día. Y en dos días me desapareció. Porque estaba gigante. Como nunca me salen. Y otra cosa que me ayuda muchísimo. Es este de Claricell. Y son toallitas húmedas. Huelen fuertísimo como alcohol. Son así. Y muchachas déjenme decirles que estas. Aparte exfolian. A ver si pueden ver la textura que tiene. Aquí está. Están bastante duras. Y te ayuda como que te talle un poquito tu piel. De verdad les recomiendo estas toallitas. Te ayuda a como eliminar esos problemas como granitos. También te ayuda a limpiar los poros. En cuatro horas. O sea si sirven. Yo las utilizo todas las noches. Seguro. Todas las noches tienen que ser. Creo que todos estos productos son de Walmart. Siguiente producto del rostro. Es esta crema que yo utilizo todas las noches. Todas las noches. Todas las mañanas. Todos los días. Todas las horas. No todas las horas. Pero si cada que me voy a maquillar. También la utilizo. Antes de maquillarme. Y siento como que ayuda a que mi rostro. No se me vaya a hacer grasoso. A que mi maquillaje se aplique mejor. Y es la Ponce Clara B3 Dark Spot. Y según. Esta te ayuda a eliminar. O a borrar esas manchitas. Obscuras. Ya sea como si son marcas de acné. O espinillas. O a cualquier otra marca. Cicatricita que tengas. Este te va a ayudar. Siguientes productos. Yo creo estos ya se los había mostrado. En algún otro video por aquí. Son de Mary Kay. Y es el micro dermabrasión. Es de la línea Time White. Muchachas. Este producto. Ya lo llevo utilizándolo. Como desde que me casé. Digamos. Hace como 3 años. Más o menos. O como 4. Si. Como 4 años. Y no me ha fallado. Lo utilizo. Por lo menos. Una vez a la semana. Ya que. Tienes que dejar pasar ciertos días. Porque no lo puedes utilizar todos los días. Pero si. Como cada semana. A veces cada dos semanas. Y este me ayuda a que mi piel. Se haga muy muy suavecito. Este es la micro exfoliación. Refinar. Y este es restaurar. Es como un suerito. Y cuando lo usas. Vas a ver que parece que te lijaste la cara. Te la deja muy muy suavecita. Hasta los poros los sientes como más finitos. Como. Como que te los borras de cuenta. Se los recomiendo al 100%. Este. Si. Les digo. Ya tengo mucho tiempo utilizándolo. Por eso me gusta. Y este sí. Está un poquito carito. Creo que vale como. No sé. 55 dólares. Me parece. Pero igual. Vale la pena totalmente comprarlo. Igual. Hablando de poros. Este. Baby skin. Ayuda a eliminar los poros. O sea. Cuando te vas a maquillar. Te pones un poquito. Y te borra los poros. Pero así. Ayuda muchísimo. Muchísisísimo con el rostro. Yo lo utilizo. Cada vez que me voy a maquillar. Pero sí. Este es muy económico. Es transparente. Ya casi no tiene también. Pero. Todavía le puedo sacar. Unas dos veces. Tres veces más. Y no nada más es mi favorito. Es favorito de muchas chicas. Que he visto videos. Fotos en Instagram. Reseñas. De todo. Otro producto que compré en México. Que quiero mostrarles. Es este. Rimmel. Que se llama. Volumen alargador. Quiero pensar. Dice que a prueba de agua. Totalmente incierto. Este con. Hasta así. Con cualquier calorcito. Se me corre poquito. Pero no hay problema. Porque a mí no me gustan. Los rimmel. O las máscaras. A prueba de agua. Porque sufro. Para quitarla. Pero sí. Esta me encanta. Porque deja mucho volumen. En verdad. Sí funciona. Yo lo compré en una mercería. En una. Puestecitos. De una feria. No sé si vieron los vlogs. Pero sí. Costaba como $20. Algo pesos. Pero me ha encantado. Y es casi. Como el de la manzanita. Nada más. Que el de la manzanita. Dura más. En los ojos. Sí. Va a traer. Como un poquito más. Para quitártelo. Y este no. Este se te cae más fácil. Pero me encanta. Dice que es de Hollywood Cosmetics. Y dice. Ventas. Arroba Hollywood Cosmetics. A lo mejor ahí lo pueden conseguir. Muchachos. Un producto que estoy totalmente enamorada. Es este corrector de Maybelline Fit Me. A mí me encanta la marca Maybelline. Creo que es de los productos que más confío. Aparte de que están. Un poquito más económicos. En ocasiones. Que la marca L'Oreal. El tono de este corrector. Es un pair. Aquí se los voy a dejar también. Y de tanto que lo he utilizado. Ya se comenzó a borrar. Pero es como si fuera un labial. Me encanta. Me encanta. Tiene muy buena cobertura. Y yo para los correctores. Sí soy como muy piqui. Bien. No cualquier corrector me gusta. Y este me gusta demasiado. Es este bastante gruesito. Como te lo aplicas. Y sí. Te cubre bien. Y no necesitas aplicar tanto. Es lo que me gusta de este. Yo creo que ya se habrán dado cuenta. Que yo vivo por este polvo. Es del polvo translúcido. De Laura Mercier. Sí está un poquito caro. No tanto. Como 30 y algo dólares. Más o menos. Yo lo utilizo más que nada. Como para hornear. No tanto como para esta área. En ocasiones sí. Pero si aplico aquí. Trato de no aplicar tanto. Tanto. Porque me reseca. Como que yo tengo esta área muy reseca. Entonces no puedo aplicar. Tanto de este polvo. Porque. Como que se me empieza a marcar un poquito. Pero cuando trato de que mi contorno se vea un poquito más. O se marque. Es cuando utilizo este. Y me encanta. Porque. Aunque es translúcido. De verdad. Tiene color. Pero sí. Me encanta. Y esta es una inversión muy buena. Se los recomiendo. Si están pensando. Comprarlo. Comprarlo. Aquí les voy a dejar la página donde yo lo compré. Siempre cuando compro mi maquillaje. Trato de ordenarlo ahí. O en Sephora. Quiero hablarles de esta base de L'Oreal. La Infallible Pro Matte. Yo tengo el color 103. Es natural. Muchachos. Esta base es un poquito reseca. No les voy a mentir. Y como. La estoy utilizando más que nada. Como en el tiempo de frío. Todo diciembre. Todo enero. Y es el tiempo que más se me reseca mi piel. La uso con un poquito de aceite. Ya sea de vitamina E. O de cualquier aceite que tengas. Que puedas aplicar en tu rostro. Pero. Se me ocurrió mezclarlo con esta. Que es de E.L.F. Y es un Tinted Moisturizer. Y también. Este de E.L.F. También tiene un protector. De 20. Y al ser como. Tener protector. Siento que tienen como que un poquito más de aceite. Yo lo utilizo. Mezclado con esta base. Y de verdad que me ha funcionado. Aparte que no me deja. Tan grasosa la cara. Me la deja como justo. Justo. Y los colores son muy parecidos. Este es un poquito más oscuro. Y creo que agarra la tonalidad perfecta. Y esto. No sé. Pero es una combinación rara. Que nada más la hice un día. Y me gustó. Y cada vez que hacía mi maquillaje. Un poquito más pesado. Lo he estado utilizando. Y yo creo que lo seguiré utilizando. Y hasta mi base. Ya está flaca. Porque ya la utilicé demasiado. Quiero mostrarles dos labiales. Que he estado utilizando como loca. Y son de farmacia. Son muy económicos. Este de Wet n Wild. Es como un poquito cafecito. Casi como el que traigo. Pero un poquito más oscuro. Me encanta. Como para el diario. Y este otro es de Milani. Y este sí. Es muy dramático. Este sí. Lo utilicé bastante. Y este es en el tono 40. Cabaret. Blend. Este labial. Cuando estaba en México. Lo estaba utilizando muchísimo. Y después que regresé aquí también. Porque no sé. Creo que es un color muy hermoso. Muchachas. Y de rubor. Como cuando utilizamos un labial muy fuerte. En ocasiones. No queremos utilizar un rubor tan fuerte igualmente. Entonces como les digo. Estaba utilizando como colores bien oscuros. Todo este tiempo. Este mes. Y este rubor fue el que más utilicé. Y es de Milani. Y es el número 10. Me encanta. Tenía una rosa. Pero de tanto que lo he utilizado. Ya se borró. Ya para terminar. Quiero mostrarles este perfume de Victoria's Secret. Que es el Bombshell. Creo que se los mostré en un haul. Hace como dos meses. Y miren. Ya me lo acabé casi. Me encanta. De verdad. Huele riquísimo. Dura mucho el olor. Y creo que me gustaba más como para el tiempo de frío. Ya que es como un poquitito dulce. Y en el tiempo de calor. No me gustan los colores. Los colores. Los olores. Tan dulces. Y como que para la calor. Yo quiero como que uno más fresco. Yo creo por eso. Estaba utilizando este dulcecito. Como para el frío. Bueno muchachas. Esto ha sido todo. Ojalá y traten algunos de estos productos. O si ya les gustan. Háganme saber en los comentarios. Y pues quiero agradecer a las chicas que vienen del canal de Andrea. Gracias nuevamente. Gracias a todas. Gracias a ti Andrea. Te mando un fuerte abrazo. Y las quiero a todas. Hasta luego.